Gracias. 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 Got it. Fight. 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 Ready. Fight. ¡Suscríbete! 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 no point fight ah dungeon 1 point for Bruce ready fight ah judges 1 point for Bruce fight ah judges 1 point for Bruce ready fight ah judges 1 inch no point fight ah judges 1 inch no point fight out judges 1 rest 1 point for Bruce ready fight go out Gracias. 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 Are you ready? . Ok. Alright. Go. Cable. Judge. Ready? . All right. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Table ready! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agace! ¡No fatales! ¡Cabeble ready! ¡F IRS por güven! ¡F حl ơi! ¡Gracias! 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 ¡Fight! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fight! ¡Out! ¡Gracias!